Es tiempo de recomenzar y en tu cocina empezará Otra energía nacerá, tu vida entera elevará Ahora es la oportunidad De a poco el mundo va a sanar con alimentos de verdad La madre tierra te los da, es el camino al bienestar Un mundo nuevo va a llegar En nuestro cambio está la solución Y es tan vital para un mundo mejor Un cambio es necesario, vibrando bien arriba Y estando con tu cambio, más vida a la vida Podemos hoy lograrlo, solo es tomar conciencia Cuidando nuestra tierra y revolucionar la vida Es un camino natural y sabes que disfrutarás Un recorrido de verdad, todos podemos ayudar Es la manera de sanar Cocina con amor que el alma llena Genera unión y eso es cosa buena Un cambio es necesario, vibrando bien arriba Y estando con tu cambio, más vida a la vida Podemos hoy lograrlo, solo es tomar conciencia Cuidando nuestra tierra y revolucionar la vida Mi cambio con tu cambio es lo que nos da fuerza Poder hacerlo juntos para cuidar la tierra El cambio es paso a paso, mover nuestra energía Vamos a disfrutar y revolucionar la vida Un cambio ya Un cambio ya Debemos de tomar Que todo va a estar bien Y el mundo va a cambiar Todos podemos dar Tan solo un paso más Porque al sentirnos bien A todos va a ayudar A todos van a estar bien A todos van a estar bien ¿Qué es lo que a jugareti De la vida La vida En este día Estad ¿El país Gracias Lo que estaríamos